Este sábado día 4 a las 5 de la tarde en mi canal de YouTube cursodeguitarraflamenca.com en pleno directo vamos a regalar una guitarra del Luthier Abraham Ortega valorada en 3.000 euros. ¿Qué tienes que hacer para participar? Simplemente estás suscrito a mi canal de YouTube cursodeguitarraflamenca.com y a las 5 de la tarde conectarte. Aparecerá un número de teléfono al que tienes que llamar. La primera persona que llame y nosotros le cojamos el teléfono se llevará la guitarra simplemente respondiendo a la pregunta de cuántas cuerdas tiene una guitarra. Os espero a las 5 de la tarde en mi canal de YouTube cursodeguitarraflamenca.com ¡Mucha suerte!